Ahí está la clínica Pero sí, ahí hay Aquí otros baños, allá por donde está el corral Por donde está el cementerio, hay uno, pero tiene que pasar todo esto ¿Y la clínica de Jaipe? Sí, pero ahí están los precios No, es que usted solo entrese, hasta allá al fondo está, no pregunte Que ahí es para el público, que está en la clínica Usted solo se mete, tal vez alguna persona que esté ahí sentada, pregúntenle Aquí estamos en la sección de los caballos Están mirando este caballito tan bonito Pero no está en venta Aquí está ahí, pero no está en la sección de las pernas Aquí está ahí, aquí está ahí Y aquí está el hombre No, por eso Chau. y 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 usted no sabe cuánto quieren piden por ese caballo no sabe si miren o sea para si gusta le preguntas ajá primo ah tres y cuenta está pidiendo tres y cuenta para ofrecer si cuánto le gusta este qué no yo tengo que tres cincuenta tres cincuenta si 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 vea seguro esta bonita esta bonito mira a tí si son caballos de trabajo son caballos de trabajo son caballos de trabajo ¿Qué pasa con el barco? ¿Qué pasa con el barco? Mira que chelada ¡Mira! 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 ¿Mira! ¿Ha habido muy alto? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¿Y eso es así cuando los andan corriendo también los están vendiendo eso? La gente es la calidad Los están marcando pero los están probando El caballo andador es caro El caballo de Yandar es caro El caballo de Yandar es caro ¿Ya? Sí Un caballo andador así como ese No le andan menos de 700 o 600 dólares ¿Así como ese que están probando? Sí Un caballo andador sí Sí Pero ya un caballo Ya como este no Y también la edad que tenga Vea La calidad Ah Porque mire ahí está una chulada El caballo que está agarrado ¡Mira! 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 No se la dejan menos de 450 ¡Mira! ¡Mira! Sí Es que aquí el caballo Como se ocupaba el caballo para trabajar Es caballo de estar ¿Ves? Ajá Y aquí uno paga la cantidad Sí Se puede ganar un gran alemán grandote Pero tiene el mismo precio que tiene un caballito Sí ¡Apa! Sí Un caballo mancito Un caballo de alta escuela si es caro ¿Ya sabes cuáles de alta escuela? Sí Sí Son esos que bailan y todo eso ¿Aquí es la que está allá? Aquí la que está allá Sí Esta Anda por los costumitos de 1500 ¿Verdad? Tres caballos de alta escuela Tres caballos de alta escuela Sí Sí Este es todo precio Aquí es la calidad Trescientos 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 Aquí es la calidad y el corte y el edad que tenga Y el natal Eso es lo que le ven al caballo Y la raza Ahí está Ah Se puede ver el bulto pero el que no sabe Es cierto Sí Ya que conoce Deja que ya no es la ruta Deja que ya no es la ruta ¿Verdad? 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 Pues sí ¿Verdad? 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 Gracias Es aquí Es también ¿Nos quieren beber vitesse cereal para luego Deja que pueda Trescampes Temprosis Oiga Y Un caballito. Bueno amigos, eso es todo lo que les ofrecen aquí en la venta de caballos de San Rafael Cedro este día sábado. Espero que les haya gustado este video y que no olviden suscribirse al canal. Gracias por compartir y hasta el próximo video.